Gracias Cristo Una vez más señor, vengo a entregarte con todo el corazón esta canción Siempre estaré, alabándote, adorándote, mi buen Señor Siempre daré, mi alabanza solo a ti, porre que eres bueno No hay otro Dios, sobre esta tierra que sea grande como tú Y hoy mi canto, te lo entrego con el alma, mi Señor Bendice alma mía, a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía, a Jehová Y no olvides ninguno de sus favores Él es quien sana, todas tus maldades Y él te guarda, de caer, en tentación Gracias porque hasta el día de hoy Tú estás siempre conmigo Siempre tomándome de la mano Gracias Jesús Y por eso con todo el corazón Te alabo Jesús Tú eres mi amor Anhelo siempre tu presencia Aquí en mi ser Tanto mejor estás Y pueda yo servirte con sinceridad Mi corazón Te pertenece, todo es tuyo Mi Señor Y por completo Toma mi vida Tú lo dejo a tus pies Bendice alma mía, a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía, a Jehová Bendice alma mía, a Jehová Bendice alma mía, a Jehová Y no olvides ninguno de sus favores El es quien sana, todas tus maldades Y en te guardar, de caer en tentación